Tú no tienes nada Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencido Que sin mi cariño Nunca sé tener ninguna salida Quisiste jugar Para ver quién se iba Y si pierdo en esta hora ¿Qué más da? Ya me iré Ahora te arrepientes Y con todo el alma De haberme querido Pero nunca es tarde Para levantarse después de caído Ya lo ves corazón Como pierdes Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencido Que sin mi cariño Nunca sé tener ninguna salida Quisiste jugar Para ver quién se iba Y si pierdo en esta hora ¿Qué más da? Ya me iré Tú no tienes nada Y yo tengo Haces y tercia de reyes Enseña tu fuego Y te darás cuenta De que nada tienes Ya lo ves corazón Ya lo ves corazón Como pierdes Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencido Que sin mi cariño Nunca sé tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver quién se iba Y si pierdo en esta hora ¿Qué más da? Ya me iré Quisiste jugar Y si pierdo en esta hora ¿Qué más da? Quisiste jugar